Estamos con Teresa Parodi, quien nos recibió en su casa y nos contó la historia de una de sus canciones más consagradas. Una historia muy diferente a la que yo me había imaginado. Pedro Canoero. Vos sabés que a mí me gusta mucho eso, ¿eh? Ver cómo se ve la canción sin que uno sepa nada de ella, cómo la recibe el otro. Claro. ¿Y Pedro Canoero? Decime primero vos y yo después te cuento qué es lo que yo... Bueno, me encantaría, porque Mercedes también se había hecho toda una película con Pedro Canoero. Y me explicaba todo. Mira, esto es así. Antes de ganar Cosquín en el año 84, en el 83, yo viajo a Paraguay para cantar en el Festival del Lago de Ipagaray. Yo cantaba mucho en el Paraguay. Cantaba antes, inclusive que... Cantaba antes de ser conocida acá, en Argentina. Cantaba mucho allá. Tantos así que después que gané Cosquín, cada vez que vuelvo yo me decía, quedate, Teresa, porque acá ganaste primero, acá ganaste primero. Quédate a vivir con nosotros, quedate acá. Bueno, bueno. Tengo una relación muy linda con ese pueblo. Bueno, en esa oportunidad, después era la primera vez que yo iba al Festival del Lago de Ipagaray y no conocía el lago. Entonces, después que tocábamos a la noche, que también estaban los Cantoral, me acuerdo, el grupo Cantoral. Los Cantoral, sí, sí. Carlos Vergés y todo ese grupo. Sí, sí, el Podio Rojo. Exactamente. Nos llevaron a pasear por el lago para conocerlo antes de tomarnos el avión para volver a Buenos Aires. Bueno, cuando llegamos al lugar, ese paisaje increíble, tan furioso, porque furioso el calor, el verde refulgente, el brillo de las aguas, todo un estallido en la naturaleza, todo un brillo, todo. Pero al mismo tiempo, la paz inmensa de ese lago hermosísimo, delante de los ojos, ¿no? Y una serie de canoas con sus respectivos canoeros paraditos al costado esperando los pasajeros turistas para pasearlos por el lago. Yo, cuando los vi, con la mirada elegí uno, porque no sé por qué tenía una actitud como que la canoa era el centro del mundo para él, porque estaba como orgulloso, como, ¿viste? Entonces, sin querer, porque lo elegí con los ojos, pero me llevaron ahí, de casualidad. Sí, sí, sí. A su casa. Entonces, yo me siento adelante y los compañeros atrás, así, varios, y otros en otras canoas. Y empezó a hablarnos del paisaje, era un enamoramiento, por supuesto, el lago no es azul, pero lo terminamos viendo azul a través de sus ojos. A su relato. Y, cuando se dio cuenta que yo era correntina, me empezó a cantar en guaraní. Entonces, unos chamameses antiguos. Y medio que nos hicimos amigos, bueno, qué sé yo, bueno, fue hermoso. Cuando nos bajamos, otra vez, se bajó rápido y nos hizo, ¿no? Entonces, yo me di vuelta para mirarlo al final y estaba con la manito levantada. Bueno. Ese hombre inmerso en ese paisaje, él era parte incuestionable, tenía el color del paisaje. En todo, en su actitud, en sus ojos, en su piel, en su pelo, se quedó grabado en mí. En el avión, de regreso a Buenos Aires, escribí la letra y mientras escribía la letra, ya la estaba cantando. Ya nació con música. Nació con música, la letra y la música. Ahí, ahí nomás. En el avión sin guitarra. En el avión sin guitarra, digamos. Sí. O sea, una vez, con el refresco ahí absolutamente vivo de eso que... De lo que había vivido, porque de ahí fuimos al avión. O sea, antes de ir a tomar el avión, dimos la vuelta por el lago y después partimos hacia Asunción, donde tomábamos el avión. Y yo seguía con esa imagen y ese esplendor de ese paisaje. Tan fulminante, es un paisaje. Que te abraza, ¿no? Con el calor, con el brillo, con todo. Como yo digo, el paisaje de mi tierra, que es tan parecido a ese, en realidad vos sos parte de él. Vos no lo podés mirar de lejos. Vos te parás en él. Y en un momento dado, no sabés cómo ni cuándo, sos parte de ese paisaje. ¿Entendés? Porque es un pasaje de llanura envolvente, pero lleno de aguas y de brillos. Y de sonoridades de selva y de un montón de cosas, ¿no? Este que, pero de golpe ya te sentís vos abrazado por eso y parte de él. Y así me sentí ese día en el Paraguay. Y así fue que, en el camino de regreso, es que es mi Pedro Canuelo. Ahora decime vos, ¿qué es lo que vos? Mirá, porque yo, bueno, obviamente cuando la escuché por primera vez allá, cuando la cantaste en Cosquín. Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo, ya somos de aquella época, me impactó, me impactó la canción, me impactó la melodía, la letra, bueno, ese ritmo que te arrastra, que te arrastra. Y, pero yo me imaginaba, me daba la sensación de una tristeza, digamos, de que, no sé, me imaginaba que Pedro se lo fue llevando al río, ¿no? Que la canoa, nada, que era un pescador o un canoero, digamos, que cayó, que perdió en el agua. Claro, Mercedes pensaba igual, Mercedes me contó esa misma película, toda la película total. Y entonces el hombre muere, entonces ya no muere, lo que yo quiso decir cuando digo, se te fue la vida, es que el hombre tenía muchos años, y se me ocurría que él contaba que ese era su oficio de así añade, y entonces yo pensaba, en esta canoa se le fue la vida, así vivió toda su vida, pero lo dije de un modo, qué sé yo, qué sé yo, metafórico, no sé cómo decirte, y entonces pareciera que muere, pero no es que muere, sino que, bueno, pero... Es una canción, verdaderamente una canción de amor y de un reconocimiento a esa... A ese oficio. Porque creo que en ese oficio, y al, o sea, lo que me contás, es el abrazo de ese hombre a ese oficio y a la defensa de su lugar. Claro, porque... A la belleza, y claro, y con orgullo te hablaba del lago. Entonces te lo pinta y lo ves azul y ves todo lo que te dice que tenés que ver. Sí, sí, sí. No, maravilloso, me encanta la historia. Sí, sí, sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora vamos, por lo menos no es triste. No, maravilloso, me encanta la historia. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoja, como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoja, se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoja, se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoja, se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoja, se te fue la vida. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoja, se te fue la vida. Se te fue la vida. ¡Ay, bueno! ¡Hicimos un duito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Bueno, ahora con... ¿Y Pedro pudo escucharla? ¿La canción no se sabe? Pedro se llamaba Pedro, porque él me dijo que se llamaba Pedro. Te voy a contar una anécdota hermosa, que no tiene nada que ver con esto, pero que no hace mucho. Me fui unos días de paseo a los esteros de Libera, antes de la pandemia. Y de golpe contratamos con unas amigas, un canoero, para pasear por la laguna de Libera. ¿Cómo se llamaba el canoero? Pedro. No, no te puedo creer. Y el último día, el último día, que ya, porque paseamos varias veces, porque hay varios paseos para hacer, se fue con una guitarra y la puso en el suelo de la canoa. Ah, sí. Y entonces cuando terminábamos el paseo, me dice, saca la guitarra y me dice, no me encantaría Pedro Canoero. Entonces yo de golpe me encontré en la laguna, en los esteros de Libera, con Pedro, este otro Pedro Correntino. Bueno, cantándole a él, el Pedro Canoero, y las otras lanchas que estaban dando vueltas, empezaron a parar en los esteros de Mercado. Fue una cosa maravillosa, mientras el sol caía rojo sobre el agua, yéndose ya a la tarde. Ah, Silvia, no se ve. Y tanto me acordé del otro Pedro, que vos sabés que tuvo un momento, fue muy emocionante para mí. Porque nunca supe si él supo, ni nada. Imagínate, nunca más. No volví al lago, esas cosas de la vida. Bueno, sí, volví al Paraguay muchas veces, pero no al lago de Ipacaraí, y bueno. Mira vos, y otro Pedro. Otro Pedro me esperaba acá. Claro, que la inspiración era... Tenía que ver, lo mismo, porque este Pedro también amaba su lugar. Este Pedro estaba en la laguna de Libera, este Pedro hacía el mismo trabajo, el mismo oficio que aquel canoero paraguayo. Bueno, es como la abuela Emilia, o sea, hay muchas abuelas y hay muchos pedros. Y hay muchos pedros que son canuelos, no hay duda. Qué linda, me encanta. Qué increíble que es conocer las historias de las canciones. Su letra ahora nos hace formar parte de lo que se está cantando y nos lleva como de paseo a otros paisajes. Como si una hada nos hiciera volar entre la melodía y sus acordes. A mostrarnos por instantes esa otra realidad que tal vez nunca hayamos vivido, la que a ella le hizo componer esta canción. Gracias, Teresa.